Mañanas en Libertad Más gente ¿Y cómo pueden hacerlo, doña Carmen? Pues, don Luis, hay varios métodos El primero y lo más fundamental es entrar en la página web del Toro Televisión Allí tiene una pestaña específica En la que ven cómo pueden hacerse amigos De nuestro club de amigos Que además pertenece a esa fundación A la de Periodismo y Libertad Porque también engloba a Radio Libertad Gracias a su apoyo, gracias a sus donaciones O bien mediante una colaboración mensual Pues ayudan a que este proyecto salga adelante Porque ya saben ustedes que hay muchos puntos En los que se está señalando a los medios de comunicación Que son un poco contrarios a la línea de Pedro Sánchez Y nosotros estamos, por supuesto, en el ojo del huracán Como se suele decir Y para los que no tengan internet Apunten este teléfono si quieren colaborar con nosotros O hacerse socios del club de amigos 916162464 91616162464 Y segunda cosa ¿Les recordamos la libre encuesta de hoy? Así es, don Luis Hoy estábamos preguntándoles por Carles Puigdemont Por ese mensaje lastimero, lacrimógeno Que colgó en redes sociales a través de una carta Concretamente en la red social X En la que decía que si era necesario Pues iba a asumir las consecuencias De volver a España para una hipotética investidura Él dijo que se comprometía a participar en ese debate En el que presuntamente a Salvador Illa Se le va a investir como presidente de la Generalidad de Cataluña La pregunta es la siguiente ¿Cree que Puigdemont vendrá a España para hacerse detener Y bloquear así la investidura de Salvador Illa? Ese es el movimiento que podría estar encima de la mesa Dentro del líder de Junts Y las opciones que les damos son cuatro La primera no se atreverá La segunda no le queda otra La tercera vendrá y no le detendrán Y la cuarta no lo sé Don Luis, no sé si le interesa que le diga ¿Cuál va ganando de momento? No, no Lo dejamos para las diez menos cuarto Lo dejamos para las diez menos cuarto Bueno, pues ya saben que pueden votar en esta libre encuesta Que está disponible a través de las vías de comunicación Que tienen con este programa Que son nuestra cuenta oficial en X Que es arroba radiolibertad.es Y por supuesto a través del chat de YouTube En el que están siguiendo todos los oyentes Este programa, el de Mañana es en Libertad Don Antonio Muloni, muy buenos días Muy buenos días Don Luis Que me dice un pajarito que está usted haciendo el Camino de Santiago Sí señor Y vuelve, vuelve en plena forma o agotado Ni me fui en plena forma ni vuelvo en plena forma Vuelvo hecho polvo Pero me ha encantado la experiencia Nunca había hecho el camino Y con muchas buenas recomendaciones de Doña Carmen, por cierto Vuelvo contento y muy cansado Han sido vacaciones entre comillas Bueno Es verdad que se produce una introspección especial En el camino Sí es verdad, sí En mi caso sí, más que nada Porque dada mi forma física Mis amigos se adelantaban Y yo me quedaba solo Y hice el camino casi entero solo Y sí que es una muy buena oportunidad Para vaciarse en general No solo en lo físico Bueno, ¿Usted cree que Puigdemont Va a venir a España al final Como está amenazando Para boicotear la investidura de Illa Yo creo que si volviese Seguramente conseguiría boicotear La investidura de Illa Porque Porque bueno Ya han dicho que paralizarían El pleno Y habría que ver que Esquerra Siguiese adelante Haciendo presidente Alguien del PSC Que todavía Esquerra y Juntsman Tienen la ficción De que es un partido no independentista El PSC Cuando es tan independentista Como los demás Además es el jefe De los independientes Es el que ha marcado la agenda Desde el tripartito hasta hoy O sea, han sido ellos Los que han dado forma A la Cataluña actual Entonces, si volviese Yo creo que lo paralizaría Pero me cuesta creer Si tengo que votar En la libre encuesta Mi voto es que no vuelve Porque hace creo que tres meses Murió su madre Si no me equivoco La madre de Puigdemont Y no volvió Ni siquiera para la muerte De su madre Entonces, claro Quedaría muy bonito volver Para la investidura de Illa Bloquear Ir a elecciones Ir a la cárcel como un mártir Cosa que ya hicieron sus compañeros Y salieron A mí me resulta Bueno, perdón Termino el argumento Sí, por eso quedaría muy bonito Pero es que es el que tiene que cambiar de vida Pasar de vivir como un rey En Francia o en Bélgica A una cárcel Que aunque sea por poco tiempo Y sabiendo que el gobierno Le sacará en cuanto pueda Tiene que pasar por ahí A mí me cuesta creer Que vaya a venir Teniendo en cuenta Que no tiene precisamente Vocación de mártir Se fue en un maletero Dejó el papel de mártir A otros Concretamente A Oriol Junqueras Y su panda Y al final resulta Que los acontecimientos Y los resultados electorales Demostraron algo Que hombre A lo mejor resulta Un poco desolador Cuando uno reflexiona Acerca de la condición humana Pero que es la realidad La gente prefiere Al pícaro Antes que al mártir Prefiere Al que Pelea Antes que Al que Coge Y se deja meter En la cárcel Así es Y ese es el pensamiento De buena parte de Esquerra Al final es la consulta Que han hecho a las bases Para ver si les parecía bien El acuerdo con Illa o no Incluso Teniendo ese acuerdo Aparte de la financiación Para Cataluña Y de muchas ventajas Que antes no habían conseguido Casi la mitad De los militantes de Esquerra Votaron en contra Y votaron en contra En buena parte Porque Porque Hay un enfrentamiento Entre el independentismo catalán Consideran que Que el beneficio Que está llevándose Puigdemont Por nada Por huir en un maletero Como decía usted Frente al que Se ha llevado Junqueras Y también Miembros del partido Junts De Puigdemont Que pasaron por la cárcel Es desmedido Pero es que En las elecciones regionales De hace poco De Cataluña Fue el partido Más votado Del independentismo Junts Parece que Ahora que Bueno Se han calmado Un poco las cosas Y parece que El independentismo Está en horas bajas Al menos Es sentimiento Al menos Votar al que Al que Hace ruido Al que molesta Al gamberro Frente al que Apoya a Sánchez En Madrid Y ahora va a apoyar A Illa En Barcelona Pues es Es rentable Es Prefieren La molestia Aunque no vayan a conseguir nada El gamberro Aunque no vaya a hacer nada Que Que el que es Compañero de Sánchez Bueno Don Mario Noia Muy buenos días ¿Usted qué cree? ¿Va a venir Puigdemont No va a venir Puigdemont A boicotear La investidura De Illa Ni idea Ni idea Ya sabéis como Como se las gasta Es el tipo más Bueno Dicen que es impredecible Aunque Aunque los Separatistas Catalanes Son muy predecibles Porque dicen Lo que van a hacer Y Y lo que va a hacer el PSOE Y lo que va a hacer el PSOE No lo sé A mí me gustaría Que me preguntara Qué va a hacer Qué van a hacer Los parlamentarios Del PSOE Y Y es que tenemos Alguna duda De que los parlamentarios Del PSOE Y que dijeran Y que dijeran Que 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 se van a plantar Ante esta fechoría Y que se avergüenzan Profundamente De militar En un partido Tan Tan miserable Como para comerciar Con lo más íntimo De los De los Bueno Lo más sagrado Para los Para los socialistas Que es La igualdad Que es el principio de igualdad Etcétera Y además Fíjate Con Con los ejemplos Que ponían antes De Que han solido poner De Que afectaba directamente A las familias De los charnegos Etcétera Mira Vuestros familiares Andaluces Son los que Por la culpa De estos Es por la que A nosotros Nos va mal Os acordáis Del vídeo Ese de Rufián Yo tengo un primo Al que le pagan Todo Y claro Y no sé qué Rufián Siendo muy joven Explicando Por qué España robaba Ahora se lo pagamos Todo a Rufián Esa es Esa sí Esa sí la película No lo sé La verdad es que no sé Qué va a pasar Bueno Vamos a cruzar El canal De La Mancha Y vamos a comentar Un poquito Lo que está pasando En Inglaterra Comentaba yo En Las noticias Que la situación Se ha ido un tanto De las manos A raíz del asesinato De tres niñas En Southport Pues se han empezado A generar Los disturbios Por toda Inglaterra En esos disturbios Pues participa Gente Que simplemente Protesta Porque está hasta Las mismísimas narices Por supuesto También participan Grupos radicales Exaltados Que intentan Instrumentalizar Las protestas Y llevarlas Hacia La mayor Violencia Pero yo decía No sé si estarán Ustedes de acuerdo Conmigo Que creo que El gobierno británico Se está equivocando En Su reacción Que tienes que parar Unas protestas Que han degenerado En violencia Está claro En una sociedad Moderna No se puede consentir Que nadie se dedique A saquear tiendas O quemar mezquitas O quemar centros De inmigrantes Ahora bien Tú no puedes acompañar En mi opinión Esa Necesaria actuación De las fuerzas policiales Con una retórica Contra la gente Que protesta Tú puedes condenar A quienes usan La violencia Pero evidentemente La Olla Se ha desbordado Porque hay unos problemas De fondo Y O manifiestas Más indignación Por los problemas De fondo O la gente Lo que verá Es que te estás poniendo Del lado De aquellos Que han llevado A Europa A una Situación Donde parece Que la apuñalar A niñas Es normal Es rentable Casi Aquí vivimos En Europa En Occidente En general Un enfrentamiento Que ya no Esto no va De izquierdas Y derechas Es un encamamiento De burócratas Políticos Burócratas empresariales Y burócratas Mediáticos Que no se deben Ni a su audiencia Ni a sus votantes Ni a sus clientes Se deben A poderes Superiores a ellos Que están Todos a una Contra la gente corriente Y quienes se están Manifestando en Reino Unido Y en Irlanda Es gente corriente Gente corriente Que está harta De no poder salir A la calle De no dormir Por la noche Porque sus hijas Salen A tomar algo De perder Trabajos De ver Cómo se Depaupera Su sociedad Cómo se Ensucian Sus calles Cómo cada vez Es más difícil Llevar una vida Como la que llevaron Sus padres Y ante eso Pues se está levantando Y se está levantando Con la No excusa Con la razón De que el otro día Un hijo de inmigrantes Asesinó Porque sí A tres niñas Y ha dejado Gravemente heridas Bueno A una docena De las cuales Han muerto tres Y todavía no es descartable Que pueda fallecer Alguna más Tres niñas Porque sí Y la gente Se ha levantado Y ya se estaba levantando En Irlanda sobre todo Llevan meses levantándose Cercando Centros de inmigrantes Incluso quemándolos Porque es que Nadie los ha pedido Nadie ha pedido Que vengan esos inmigrantes ilegales Aquí se Se confinó a la gente Durante meses Y cuando volvimos a la calle De repente Nuestras sociedades Estaban Mucho más llenas De inmigrantes ilegales Porque sí Porque nadie los había pedido Yo recuerdo Dice usted El poder Que toma el Estado Y la coacción Y la amenaza Que está emprendiendo Recuerdo Yo vivía en Washington Cuando pasó lo de George Floyd Y de Black Lives Matter Esto es un juego de niños Comparado con aquello En aquella época Es como No sé Como la gran vía O la calle principal De cualquier ciudad Si estuviera entera Todos los Todos los escaparates Cubiertos por maderas Todos Porque cada día Y así también Los saqueaban Los quemaban Los rompían Porque habían Porque la policía Había matado A un delincuente De forma desafortunada Que luego Parece que no fue Lo que contaban Pero es que ahora Han matado A tres niñas Es constante En Francia Hay una violación Cada 20 minutos En España Llevamos Tres decapitaciones En cuatro días Estas cosas antes No pasaban Y es normal Que la gente reaccione Digan lo que digan Los medios Digan lo que digan Los políticos Y digan lo que digan Las empresas Repito Es una guerra De la gente corriente Que no ha pedido Y que no ha dado Contra Empresarios Políticos Y medios de comunicación Y va a ir a más Es que hasta el final Por mucho que amenace El primer ministro británico Por mucho que amenace Que el ex primer ministro escocés Musulmán Pida que se utilice El ejército Contra los manifestantes Por mucho que vayamos ahí Esto va a ir a más Y por cierto Si aquí hablábamos De que en Ferraz Cuelan a infiltrados Para hacer violentas Las manifestaciones En Inglaterra Que es la cúnaga De los hooligans Y de los grupos violentos Organizados Y controlados por la policía Es bastante poco Descartable Que también estén infiltrados Lo de George Floyd No es que se supiera Después que fue de otra manera Es que si en ese momento Vieras lo que pasaba Viste O sea Veías que Que no era lo que te estaban contando Pese a que tus propios ojos Te podían decir Lo que estaba pasando Justo Imagínate Que clase de carnicero eres Que dejas que graben Como asesinas a un tipo Que dejas que graben Porque como eres un carnicero Dejas que te graben Además Era un batallón policial De Ku Klux Klan Donde Uno era negro Dos eran asiáticos Había un blanco Blanco casado Con una camboyana Creo recordar Que es lo que tiene el racismo En Estados Unidos Eso por un lado Por el otro Todos estos temas son Difíciles De desentrañar Hoy en día Hay unos grados De intoxicación Salvajes En redes Etcétera Pero bueno Si vas al Al centro De la cuestión Es uno Que no se No se toca Y es Hay veces Que a las sociedades Les dicen Digáis lo que digáis Hagáis lo que Hagáis lo que hagáis Y votéis lo que votéis Os vamos A reorganizar La sociedad Y tenéis que tragar Y hay sociedades O hay Partes de la sociedad Que dicen Pues no Pues no Y además Hay momentos En que En que es legítimo No quedarse De brazos Cruzados Así de sencillo ¿Qué pasa? Esto es predicar La violencia No, ni mucho menos Es por otro lado También decir No violentéis Las sociedades Y no hagáis cosas Que transforman Radicalmente Las sociedades Sin consultar Y si consultáis Y sale que no Os jodéis No sé si es claro Porque no Sois los amos De las sociedades Acaba usted De decir algo Curioso Es verdad Que Hombre Vivimos en una situación Donde hay un montón De problemas enormes Y donde a lo mejor Estaría bien Organizar unos cuantos Referendos Para ver Qué es lo que quiere No, sobre todo Esencial Vamos a ver La inmigración Cambia las sociedades Para siempre Para siempre Pregunta Y si no No traigas A la gente Ya está Sencillo Es muy sencillo Porque estamos hablando De escalas De escalas Es inconcebible Por ejemplo Yo me estoy leyendo En un libro De Estados Unidos Que te cuesta creerlo Estados Unidos En la época de Biden Ha recibido inmigrantes Y de una manera Desorganizada Como jamás En su historia Estoy diciendo Estados Unidos Jamás En su historia Jamás Ha recibido Lo que ha recibido En los últimos Cuatro años Y con el descontrol Que hay Bueno Es que ese tipo de cosas Alteran las sociedades Y resulta que a lo mejor Tú no quieres Y resulta que a lo mejor Si ves Que los que se benefician De eso Te chulean Pues vas y te levantas Y tienes que dar A las sociedades Mecanismos de rectificación A las élites Porque si no Va a haber Es todo Puede que salte De un tema A otro Como siempre Pero no Es así Imagínate Lo que pasa en Venezuela Y dice el Papa Que todo sea por el diálogo Pero que dices De diálogo Pero que estás Hablando De diálogo Hay una gente Que está Violentando Una sociedad Hay unos que están Cometiendo crímenes Con total impunidad Y otros que están Gobernando De manera criminal ¿De qué diálogo Estás hablando? ¿Y qué hay que acomodar? ¿El qué? Hay que acomodar Yo recuerdo una anécdota Lo recuerdo 20.000 veces De nuestro querido Paco Pérez Avellán Que en paz descanse Hubo una vez Unos incidentes En Villaverde No me acuerdo Es que no me acuerdo Ahora qué pasó Me acuerdo que Hubo unos incidentes Relacionados con Pues no sé si eran Delincuentes Inmigrantes Que habían atacado A un local Y se había liado La de La Marí Morena ¿Vale? Y salieron Luego los Políticos Alarmadísimos Para los que no son De Madrid Villaverde Es uno de los barrios Más deprimidos De Madrid De toda la vida ¿Vale? Y ha tenido momentos Feos 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 Entonces Salían todos los políticos Llamando a la calma Y haciendo cantos Contra el racismo Y tal Y decía Paco Pérez Avellán Mira Lo que no puede ser De ser el político Que genere los problemas Y puedes generar un problema Cuando Concentras A un montón de gente En una zona Sin recursos De todo tipo Sin infraestructuras Etcétera O cuando una zona Que ha estado deprimidísima Por la droga Donde ha muerto la gente Por la droga Etcétera Y donde consigue Sacar un poco la cabeza Mira Desgraciadamente Porque Muchos de sus Antiguos habitantes Han muerto Sufre una avalancha migratoria Y le digas A los que están Y habían conquistado La tranquilidad Que se aguanten Que ahora les viene Otra nueva Pues no No se aguantan Vale Pues en ese momento No los llames racistas Lo último que se te tiene Que pasar por la cabeza Es llamarles racistas Bueno O sea Solo faltaría Y además Y lo del No El espantajo De la extrema derecha Pues que venga La extrema derecha Claro Es que si ahora No te llaman fascista Si no te llaman fascista A los tema derecha Es que está poniendo algo O sea Que pasa Hombre Es que ya es una cosa Mira Está pasando además Por desgracia Están consiguiendo Lo que querían Por otro lado Luego que no lloren Habéis visto Lo que está pasando Con Ana Peleteiro Que la gente Le ha cogido Y ya le da igual La gente no sabe Que es Ana Peleteiro Salta Corre Que hace No lo sé Me cae fatal Está todo el día Diciendo que es negra Hola Que tal Vamos a tomar un café Soy negra Ya que si tomamos un café Pues la gente Le ha cogido manía La gente Le ha cogido manía Es que no va de eso Es que no va de eso Ahora ¿Quieres que vaya de eso? Peor Pues vale Pues peor para ti Peor para ti Porque te vas a creer Los políticos malvados Lo hacen como diciendo Esto va a acabar Radicalizando a tres Pero como hay Cien Pues mira Nos viene bien Porque además Así acogotamos Al que está más cerca De esos tres Pero no se atreve Entonces nos garantizamos El poder Ojo Porque a veces Te sale mal Ese cálculo Y esos tres Son trescientos Y te han dicho Que ya se acaba Bueno Pues ya se acaba Y de verdad Sobre todo El mensaje este De que no Las sociedades cambian Y tenéis que aguantar De repente Los que están ahí dentro Dicen pues no Pues mira tú Por dónde No Aguantar Aguantar el que Aguantar el que De repente Las costumbres Cambien un tanto Y se vuelvan Como más eclécticas No pasa nada Ha pasado toda la vida Aguantar que se acuchille A niñas Pues bueno No tengo por qué Aguantar que se acuchille A niñas Eso es O sea Incluso Y tampoco se caiga Es que En otra cuestión Que es alucinante España Es un país Tremendamente seguro Y perdón por la paradoja Es muy 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 seguro Vale Pues no digáis Bueno Es que es muy seguro Ah que como es muy seguro Podemos Tolerar Que haya Tres decapitaciones En vez de quinientas Bueno pues no No lo vamos a tolerar Y resulta que Precisamente Como es un país muy seguro Los criminales Que están Tienen teléfono Como todos los demás Dicen Oye que país más seguro Y que bien se vive Y que bien se atraca ¿No? Vámonos para allá Que no vengan Claro si esa es la cuestión Si no es una cuestión racial Ni de color de piel Ni de religión siquiera Es una cuestión De que están Trayéndonos Trayéndonos Contra nuestra voluntad Sin preguntarnos Sin informarnos Y E ilegalmente A lo peor de cada cárcel Nos están llenando Europa De gentuzas Y es que da igual Hablas de Ana Paletero Pero es que Hay varios Hay varios cubanos En el equipo olímpico español Por ejemplo Todos negros Ninguno presume de ser negro Todos Encantados de competir por España Los españoles encantados De que consigan medallas El boxeador este por ejemplo El saltador de triple Masculino A nadie le importa Que sean negros Azules o morados No importa Lo más mínimo En Reino Unido No es una cuestión De color de piel Ni siquiera se ha dicho Que este chico Que mató a las tres niñas Sea musulmán En los grandes medios Ni siquiera se ha dicho eso Habéis visto que ha pasado En Irlanda ¿No? Católicos y unionistas Es que Es más grande Eso es histórico Es maravilloso En Irlanda del Norte Luis ¿Ha visto esa fotografía? Yo hace muchísimos años Bromeaba con un amigo mío Hace muchísimos años Estoy hablando hace de 20 O sea cuando todavía Los problemas en Irlanda del Norte Era Se resolvían a tiros ¿No? Y yo decía una cosa Vamos a ver Si Irlanda del Norte Tiene dos millones Menos de dos millones De habitantes Y hay un millón De católicos Y un millón De protestantes Pues la solución Para el problema Es muy fácil Importas dos millones De chinos Y se acabó El problema Y alguien te ha oído Pasa a ser irrelevante Y me han oído Y no son chinos Que es peor No son chinos Y se estaban manifestando Ante ayer En Belfast De la mano Católicos y protestantes Unionistas Y separatistas O sea Cristianos Contamos urbanos Sí O sea Es El choque de civilización Que decía Huntington Fijaos porque Don Luis Usted lo ha tirado muy bien Lo de Bueno Hay cambios que se tienen Claro Pero vamos a ver Los cambios que son Graduales Ni te das cuenta de ellos ¿Sabéis que vi ayer? Una entrevista Un cara a cara No sé qué era Una cosa súper kitsch Entre Paco Martínez Soria Y Vivi Anderson Un momento Eso requiere un poco De suspense Pausa publicitaria Y nos cuenta la entrevista El restaurante El Torreón Está de moda Vende copas A la cima Del Monte del Pardo O disfruta platos Como la auténtica Carne picaña brasileña Y los mejores Pescados y carnes Como el lomo de buey Auténtico Cocina abierta De 11 de la mañana A 1 de la noche Disfruta de su famosa Paella con langosta Y sus 7 amplísimos Salones climatizados Grandes vinos Y licores Parque infantil Gran parking Restaurante El Torreón Naturaleza A 10 minutos de Madrid Reservas en RestauranteElTorreón.com ¿Sabes que hay 30.000 muertes En España por infartos? ¿Sabes que por cada minuto Transcurrido Las posibilidades de sobrevivir Disminuyen en un 10%? Y sabes que una ambulancia de media Tarda en llegar a nuestra casa Entre 10 y 12 minutos Produciéndose 3 de cada 4 infartos En nuestro hogar Por todo esto Nace el proyecto Protege tu vida Tu hogar cardioprotegido Con el mejor desfibrilador Y de fácil uso Ponlo en tu casa Pide información Al teléfono 900 730 061 Recuerda El desfibrilador Que salva una vida Infórmate 900 900 730 061 Del campo a tu mesa Sabores Sierra de Madrid La excelencia de la calidad En el embutido 100% artesano 100% de Madrid Exquisitos embutidos Artesanales de ternera Ciervo jabalí Y cerdo ibérico Todos sin gluten Visita nuestra tienda online SaboresSierraDeMadrid.com En Sabores Sierra de Madrid Somos pioneros En la elaboración De embutidos Con carne de ternera De la Sierra de Guadarrama Del campo a tu mesa Sabores Sierra de Madrid Sabores de antaño ¿Quieres reducir el gasto De refrigeración Y calefacción De tu comunidad? Somos expertos En la gestión De subvenciones De eficiencia energética Para comunidades De propietarios Sin coste inicial Gestiona tu subvención Es la mejor decisión Para tu edificio Llama ya al 911 45 47 77 Y en gestiona tu subvención Te daremos Un trato personalizado Disfruta de la radio Del medio de comunicación Más creíble Radio Libertad Madrid 107.0 Mañanas en libertad Con Luis del Pino Bueno a ver Cuéntenos Don Mario Y esa entrevista Que dice usted Que ha visto En televisión española Entre Paco Martínez Soria Y Vivi Anderson Por favor Que la gente Acuda a Youtube Y ponga Entrevista Paco Martínez Soria Vivi Anderson Ahí lo tienen No sé cómo se llama el programa El presentador Tampoco lo identifico Pero es que además Le decía a Carmen ¿Quién es? Que parece que le han disfrazado Porque es un señor Tan de los 70 Aunque la entrevista Es del 81 Antes de llegar El personal poder Que parece que le han puesto La barba postiza Y tal No identifico al presentador Y tienes que ver Cómo hablan Y de qué hablan Y el presentador Diciendo Bueno pero usted Usted es un hombre Y la otra Bueno no le quiero dejar Voy a dejar abierta Que me pueda haber inventado No sé qué No sé cuánto O sea Y hablan de unos temas Y de una forma Impensable hoy en día Impensable estoy diciendo ¿Qué sucede? Pues lo que os digo Las sociedades Las Cuando evolucionan Naturalmente Se asustan De muy pocas cosas Y lo que les molesta Es que luego Cuando ya ha pasado Todo eso Vengas tú y digas Vengo a liberar A las mujeres A liberar Aquí en tu Mamarracha ¿Y de qué? ¿De qué? Mamarracha No te quiero ni contar Si eres una liade Te lo dicen 30 años después Y dices ¿Pero de dónde has salido? Vuelve A la cueva Y en fin ¿No? Pues aquí pasa exactamente Lo mismo ¿De acuerdo? Entonces Las sociedades Se aclimatan A los cambios España fue Un país Que experimentó Cambios muy Muy bruscos En una dictadura Con Franco En la España Del desarrollismo Pegó un salto Económico Y antropológico Increíble Hubo roces Porque Fue un salto Muy incluso Aunque se intentó Hacer de una manera Evolutiva Hubo momentos De shock ¿Vale? Pero las sociedades Asumen esos cambios Lo que no asumen Es esto que te digo Toma 3 millones De inmigrantes En una isla De 8 millones De habitantes Que no tienen Nada que ver Contigo Y traga Y pídeles perdón ¿Por qué? Por lo que sea Porque tus padres Por mis padres ¿Mis padres qué? Mis abuelos Pero si Han estado Cultivando patatas Desde que hay Algo habrán hecho Que no Que no hemos hecho nada Y que yo no tengo que pedirle Perdón A nadie Ser católicos Esa ha sido Esa ha sido La forma de la culpa Que es como se mueve todo En esta era postmoderna En Irlanda El catolicismo De hecho Es una isla Que tiene 6 millones de habitantes Uniendo la república Irlanda del norte Millón y medio Más o menos Largo en el norte Y cuatro y medio Más o menos En la república Que son dos sociedades Totalmente partidas Y no es norte y sur Si no es Dublín y el resto Dublín es sociedad Urbana Como puede ser La parisina La londinense La madrileña La de una ciudad Estadounidense Una ciudad más bien woke Donde todo es carísimo La vivienda es inaccesible El ocio Prima por todas partes Hay que reservar Para almorzar un miércoles Como cualquier ciudad europea Las mismas tiendas Etcétera Y esos habitantes de Dublín Pues suelen ser progres Votan al Sinn Féin Que antes no tiene ningún voto En la república Pero luego está el resto de la isla Que es donde vive la mayoría Gente Lo que decías tú Que se adapta a los cambios Que no tiene ningún problema En un cambio natural de la sociedad Pero que cuando le quieren imponer Por la fuerza Y meterles en sus Ciudades pequeñísimas La segunda ciudad de la república De Irlanda Es Cork Y tiene 200.000 habitantes No tiene más La tercera ya no llega a 100.000 Les meten en hoteles A cientos de inmigrantes Que están allí Viviendo porque sí Que no tienen nada que ver Con la sociedad Que ni siquiera hablan el idioma Que son No tienen una civilización Ni comparable a la irlandesa Pues reaccionan Y resulta que la historia de Irlanda Es la historia de guerra Es una guerra La historia de Irlanda Una guerra tras otra De hecho en Irlanda Hay monumentos A las batallas perdidas Es de las pocas sociedades De las pocas naciones Que honra A las batallas perdidas No va a ser fácil En Reino Unido Pues ya llevan décadas Haciendo en Irlanda Es que ha sido En cuestión de 5 o 6 años 10 como mucho En el nombre del PIB Del crecimiento del PIB De un crecimiento Incomparable casi Para un país de su tamaño En Occidente Han cambiado la sociedad Llegó el Partido Popular Europeo Al gobierno de Irlanda Después de un montón De décadas sin pisarlo Y ha sido el que ha probado El matrimonio sexual La eutanasia El aborto En Irlanda era ilegal El divorcio En el 97 Todavía Han cambiado la sociedad En 20 años De una manera Antinatural Y es normal Que haya una reacción Furibunda De unos Ciudadanos De unos habitantes De una isla Que todavía Esa generación Todavía no ha muerto Y se oponga A lo que Le están queriendo imponer Contra No ya contra su voluntad Sino contra su propia naturaleza Es un tema 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 Y además Claro Como se Se practica El chantaje emocional De decir O te sometes O eres lo peor Y además Es especialmente Repugnante Eso que se hace Porque al final Haces que gente de bien Verdaderamente Se tenga que juntar Con lo peor O se acabe juntando Con lo peor Y la culpa es tuya La culpa es tuya No es de la gente de bien Que no se tiene que dejar Atracar No se tiene que dejar Que le ocupen la casa Es que no se tiene que Dejar Es que tenéis que estar ahí Para que eso Suceda Lo estamos viendo Por ejemplo Con la cuestión De los menas En Madrid En España Como se da por hecho Que los tienes que acoger En vez de pararte Y decir Pero por qué Un momento Es que esto es Especialmente grave ¿Por qué vamos a acogerlos? Porque son niños Y entonces tú tienes que decir Precisamente porque son niños Es especialmente grave Que porque tenemos que acogerlos Entonces Ahí que te digan Hay una guerra En un país De no sé dónde Y no hay Quien los acoja Vale Ahí tienes que hacer Esta siguiente pregunta Y en los países De alrededor Que tengan la misma cultura Que tengan la misma lengua Etcétera Se les puede acoger No Vale Y en el siguiente círculo No Dices Ya es difícil Esto está estudiado Seguro Tú tienes que hacer Este tipo de preguntas ¿A cuántos kilómetros están? A 4000 kilómetros Que no hay ni uno Seguro Vale Bueno Y nosotros somos El quinto círculo Y aquí cuántos Tienen que llegar Cinco Tráelos Con una mafia Ha pasado toda la vida No, pero cinco Dices Sí, pues mira Traigo a este señor Que viene de no sé dónde Y dices Son cálculos Esto sí que es la casuística Del 1% Oye Ha habido un conflicto salvaje De no sé dónde Y hemos traído a unos niños Vale Todo lo demás Lo que tienes que hacer Es precisamente Generar Generar Los sistemas de protección Que demandan esos niños Y lo que demanda un niño Es No me muevas de mi sitio Salvo que sea Estrictísimamente necesario Y si tengo padres vivos Tíos vivos Abuelos vivos En las familias En Europa Como ya Consideramos Que las familias son Papá, mamá y el perro No Nos enteramos De lo que es una familia Fuera Fuera El tío es familia Y te acoge ¿Vale? Pues entonces Todo ese tipo De mecanismos Hay que hacerlos No hemos cometido Fechorías Del tipo De condicionar La ayuda Al desarrollo A países Del tercer mundo Del África negra A que quitaran El DDT Que les salvaba Literalmente la vida En zonas infestadas Por la malaria ¿Esto lo ha hecho Europa? Sí Lo ha hecho Europa Os juro Que Europa Ha hecho esto Ha condicionado Ayudas al desarrollo A eliminar Un insecticida Que estaba Salvando literalmente La vida De millones de personas Vale Y ¿Cómo sois tú? Habéis sido capaces De generar ¿En serio? ¿No vais a condicionar Nada a Oye ¿Qué hacéis con vuestros hijos? ¿Vosotros? ¿O con vuestros huérfanos? ¿A que no son huérfanos? Que tienen papá y mamá Entonces ¿Por qué los recibo yo? Eso Por el África negra Ya Marruecos No sé cómo contaros O sea Lo de Marruecos No tiene ni nombre ¿Qué hace Un solo menor marroquí En España? Uno Uno Un marroquí ¿Qué hace aquí? Dímelo Perdón Que no quería hacer rima Que alguien me dé Una sola explicación racional Comendador de los creyentes Protector Superprotector de su pueblo Los marroquíes Están orgullosísimos De su rey Os hablo de los que están aquí No te quiero ni contar Los que están allí O eso dicen Dina Busselham La que le leía la matrícula A nuestros reyes Preguntadle por los suyos A ver Bueno pues Que se haga cargo él Que se haga cargo Él ya está Se acabó No hay más discusión Entonces ¿Por qué se ha avanzado en el debate? ¿Por qué se ha avanzado? Oye no Hay que montar una red de centros ¿De qué? Que te pares ahí ¿De qué? ¿Pero de qué? ¿Por qué? ¿Por qué acoge a un marroquí? Dime una razón Una Dime una No hay Una sola ¿Se está muriendo de hambre? No ¿Hay guerra? No ¿Hay represión? Ellos dicen que no El rey está perfecto Está contentísimo El cambio climático Mario Me decía el otro día Un locutor Hay homosexuales españoles Que dicen que hay unas zonas De tolerancia en Marruecos Alucinante Hablas con los homosexuales De Marruecos Y te cuentan otra historia Pero oye La izquierda oficial española Dice esto Lo mismo Se pueden hacer cargo A lo mejor siendo español Es más fácil En Marruecos Chico No pero Dime una razón Una ¿Y argelinos? O sea El Magreb Dime una razón Por la cual España Tenga que acoger A un solo menor De regímenes Así Yo le añado Otras dos preguntas Primero Dígame una razón Por la cual Un menor No deba estar Con sus padres Y segundo Dígame una razón Por la cual Incluso suponiendo Que tengamos que acoger A los menores Marroquíes ¿Me puede alguien Dar una razón Por la cual Lo tengamos que pagar Nosotros? Es decir No le podemos pasar La factura A Marruecos Que tiene un yate De 95 millones De euros Y que acaba de comprarse Por 900 millones De euros Un sistema De satélites espía Oiga ¿Por qué lo tengo que pagar yo? Lo de los niños marroquíes Lo siento mucho Que dice usted Nos lo quedamos Vale Pero la factura La pague El rey de Marruecos Digo yo ¿No? Bueno ¿Y en qué momento Asumimos que esto No es contra la voluntad De los padres De esos niños Que vienen en manos De mafias Que no vienen Por un lado nos dicen Que pobrecitos Huyen de la guerra Huyen del cambio climático Decía el otro día El locutor de la COPE Huyen de no sé qué Y además Son Son lo mejor Decía Carmena Son Vienen a pagar nuestras pensiones Tenemos que acogerlos Como no Si van a pagar nuestras pensiones Las mías No Las de La generación anterior Bueno Pues en ese caso ¿Por qué tienen que venir En manos de mafias Cruzando el mar No sé qué El desierto Es todo una estafa Se mire por donde se mire Que ya Que ya no aguanta más Además Solo hay que irse a un barrio Donde hay un centro de menas Alrededor Da igual a quien pregunte Puede ser afiliado Al partido comunista No importa No lo ve como los ojos Porque no es natural Porque eso sí que cambia un barrio Eso sí que cambia una sociedad Porque no Lo que viene de Sobre todo del norte de África Y en general Pero sobre todo del norte de África Que está mucho más controlado Quién viene y quién no viene Es lo peor de esa sociedad O sea Marruecos no nos manda En Casablanca Hay universidades Hay empresas Hay marroquíes Con 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 mucha capacidad Con estudios Que salen al extranjero Que tienen buenos puestos de trabajo No Eso no es lo que nos mandan Nos mandan Como si nosotros Soltásemos A lo que nos sobra En la sociedad Y lo mandamos a un país Con el que estamos en guerra Bueno Y no solo eso Mire Hay una cuestión aquí Súper interesante España Es un país Que tiene un problemón Con la formación De sus jóvenes Hay Lo que pasa es que ahora ya Como han prostituido tanto Las evaluaciones Escolares Ya ni te puedes remitir A esas estadísticas Pero A niveles de abandono escolar Y de Y de Infra cualificación Son claros En un país Donde ha habido Esto que os estoy contando Y Donde hay tantísimo Subempleo Entre los jóvenes Y Bueno Estamos Somos también Líderes mundiales En paro juvenil Junto con Sudáfrica Creo que Vale En un país Que tiene ese problema De productividad Y de Y de Gente que no Va a poder aspirar A A unos empleos Muy sofisticados Vas Vas Y cesarán Tomás Que os mando a estos Que están En peores condiciones Que vosotros Porque ni siquiera Están escolarizados En nuestro Y en nuestro idioma A la que os peguéis Por sus puestos de trabajo Y la izquierda Callada Como una puerta No peor Traicionando Otra vez A sus A sus votantes Porque los está desprotegiendo A los que más ayuda necesitan aquí Es a los que están desprotegiendo Y encima luego Dicen esto de Vienen a hacer los Trabajos Que nosotros no estamos dispuestos a hacer Que eso es una cosa que Por ejemplo En el mundo liberal Hemos dicho mucho Y es tremendamente injusta Es tremendamente injusta Y dices Oye un momento Espera espabilado ¿Cómo que no queremos hacer? ¿El qué? ¿Y por cuánto? Vienen a cobrar los salarios Que no es lo mismo ¿De qué estamos hablando? Y oye Y estos que vienen A pasarlo muy mal Ese dinero Lo transforman ¿Verdad? A que en sus países de origen No es La mierda que es aquí ¿A que no? Eso mismo que ganan ¿Verdad que no? Entonces no se te ocurra Hacer esas comparaciones Don Mario Nos aclara un oyente Que ese presentador De la entrevista Al que usted se refería Es Joaquín María Puyal Que fue comentarista deportivo Sí Emblemático en Cataluña Ese vídeo hay que verlo Por los intercambios Entre Vivi Anderson Que se hacía mal En aquel momento Vivi Anderson Y si le preguntaba Ella Dejaba abierta No, no quiero decir Si he sido hombre o mujer Permítanme Y le dice el otro Pero si Si dijiste que te llamabas Manuel No puedo haber mentido Ved ese vídeo Por el amor de Dios Pero El otro detalle Es ver la cara De ese señor Porque de verdad Que parece que le han colocado Una barba postiza Y un pelo Etcétera Y ojo A la manera en que tiene Estaba preso Las cosas que le dice A Vivi Anderson Este tío está preso Hoy Este presentador Hablando de presos Continúa Maduro En su huida Hacia adelante Con la represión Ya van Según foro penal Que solo Que es una organización De derechos humanos Que es por ejemplo La que ha llevado A Maduro Ante el tribunal Penal internacional Y que solo Publica datos Después de haberlos Verificado Con toda La minuciosidad Pues van Ya cerca De mil Detenidos Y once Asesinados El régimen De Maduro Dice que No Que ha detenido A dos mil Bueno La presión Internacional Continúa Aumentando Ya saben ustedes Que Estados Unidos Ha reconocido Edmundo González Como nuevo Presidente electo De Venezuela La Unión Europea Lleva cerdeando Una semana Publicaron Un comunicado Conjunto Francia España Italia Holanda Alemania Portugal Pues absolutamente Lamentable El sábado por la mañana Donde decían Continuaban con la matraca De que enseñe Maduro las actas Eso Seguir una semana después Con esa estupidez Es tremendo Pero anoche Hay gente que dice Que no es una estupidez Que no es una estupidez Venga Daos prisa En hacer las actas Claro Claro Falsifica algo rápido Maduro Venga vamos A que esperas Ayer Sin embargo Ya hubo comunicado De la Unión Europea Como Unión Europea Donde se iba un pasito Más allá Y se decía Que lo que ha dicho Maduro De que ha ganado Las actas No tiene ni la más mínima Corroboración documental Segundo Que sin embargo La oposición Ha publicado datos Que habiendo sido Verificados por organizaciones Independientes Apuntan a una victoria De la oposición Y tercero Exigiendo a Maduro Que cese La represión Todavía se queda La Unión Europea Muy corta Porque ni reconoce A Edmundo González Como presidente Ni exige La salida De Maduro Del poder Es decir Vamos a remolque De Estados Unidos Y todavía Seguimos cerdeando En parte Pero bueno Al menos es un avance ¿Qué va a pasar? Porque está claro Que ha fracasado El intento de Maduro De hacer un fraude Y ya solo le queda Pues Transformar a Venezuela Definitivamente En Cuba Esto ya ha pasado El problema No es Maduro Maduro Imaginaos Maduro Lo que es El tío más tonto Del planeta ¿Vale? El problema Es el que El régimen Es criminal El régimen Es un régimen Criminal Está basado En el crimen Puro y duro Y a ver Cómo desmontas Eso Ese es El gran problema ¿Qué sucede Con Los dictadores Que Saben Que si ahora Asesinan Dentro de dos años La gente se ha olvidado O de uno O de Seis meses Sobre todo en Europa Que somos tan finos Tienes que ser de izquierdas Para poder hacer esto Aviso O si quiere alguien ser dictador Esto solo Si eres de izquierdas O si dices que eres de izquierdas Suelen ser de izquierdas Bueno Fíjate Porque al final Como todo Se contamina Y se intoxica Tanto por razones Políticas De baja estofa Pero si tú analizas La retórica Y tal Del chavismo Dices Bueno Y El chavismo Tuvo un mentor Ceresole Que era Fascista ¿Vale? Bueno Los primeros discursos Son ultranacionalistas En fin ¿Qué os voy a contar? Militaristas En fin Capitalismo de amiguetes ¿Qué os voy a contar? También os puedo contar Que el fascismo Surgió del socialismo ¿Vale? Es una variante más Pero claro Algunos Pueden llegar A usar esto Que os digo ahora A decir No, no, no Son comunistas Son Mira chicos Son los vuestros Son los vuestros Y gobiernan así Porque pueden Gracias a vosotros ¿Qué sucede? Bueno, lo que digo Que esta gente asesina Y siguen el poder Y siguen el poder Y luego Viene Europa Y dice Mejor así Que si no hay éxodos migratorios Se les van 7 millones 7 millones de venezolanos Y dicen No, cuidado Que es que si no Puede ser peor Vale Vacían las cárceles Que hace este también Suelta criminales Los manda a los pa... No, es que entonces Como Marruecos Ahora Es sangrante El doble rasero Que se estila internacionalmente ¿No? Y cuando Oyes a los A los defensores De los derechos humanos En Europa Que repugnantes son ¿No? Y de nuevo también A los revolucionarios Por cuenta ajena Y a los valientes 20 años después O 30 O 40 Fijaos Imagínate ahora Ser Irene Montero E ir de defensora De, no sé Y de la mujer empoderada Y la comparas Con María Corina Machado Hacedlo todos los días Todos los minutos De vuestra vida Comparad A María Corina Machado Con la gentuza Que tenemos nosotros aquí Dando lecciones encima Oye ¿Se ha sabido algo más De Yolanda Díaz? Esta que pedía Inmediatamente Que se reconocieran Los resultados Y del Y del Pintamonas De 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 Monedeuros ¿Se ha sabido algo más? Este también estaba Explicando Por qué no era un fraude Y cosas de estas Llamando mentirosos Los que tenían Imaginaos Lo que ha sido Lo que es La izquierda mediática Española Etcétera Que te hacen reportajes Para rodear Sobre por qué Era legítimo Rodear el Congreso Y la lagrimita De emoción Que se le escapaba A algún vicepresidente Del gobierno Al ver Como sea Pateaban A policías A las puertas Imaginaos Dónde están En este En este caso La Unión Europea Puede hacer mucho Pero ya digo Lo grave Es que ese régimen Es criminal Y ese régimen Es mafioso Y los que detentan El poder Verdaderamente No sé Si lo van a soltar Y ¿Qué vas a hacer? Llegar a un acuerdo Con ellos Para que sigan Vas a corromper Per secula seculorum Venezuela ¿Verdad? Decir Vale, sí Pues Que gobierne Este Pero nosotros O que pongan A este ahí De presidente Pero nosotros Seguimos Mandando en el ejército Entonces No hay Transición posible Ese es el problema Que ellos han visto Que Ellos ante matar Robar Etcétera No se arredran Y que los demás Sí Los que tienen Escrúpulos En esas situaciones Pierden Y van a ver Por ejemplo Jaime Baila Decía otra cosa Que es interesante Como en Estados Unidos Cambian el chip Enseguida Y dejen de prestar atención Hay elecciones Bueno Varios Desarrollos Ya algunas voces Cercanas al chavismo Están diciendo Que habría que repetir Las elecciones En diciembre Bueno Antes He criticado He criticado Al papa Por sus palabras Ambiguas Ayer Sobre Venezuela Que me parecen Inadmisibles Y que además Contrastan enormemente Con un comunicado Que han publicado Dos obispos Venezolanos Brutal el comunicado Les leo La conclusión Dice Es previsible Que El gobierno En señal De pretend Bueno Aparte Durante el comunicado Estos dos obispos Venezolanos Denuncian Pues que Ha habido un intento De fraude masivo Por el gobierno Hablan de la victoria Inapelable De la oposición Etcétera Y concluyen El comunicado Que es largo Y que merece la pena Leerlo entero Diciendo Es previsible Que el gobierno En señal De pretendida Legitimidad Y seguridad Y buscando Jugar Anticiparse A la jugada Convoque A diálogos A comenzar Por las iglesias Y confesiones Religiosas Bajo la premisa De reconocer La proclamación De los resultados Por el comité Nacional electoral Y sobre todo La sentencia Del tribunal Superior de justicia De maduro Eso para nosotros Es inadmisible Porque sería Ignorar el fraude Evidente La usurpación Manifiesta Desconocer la soberanía Popular inequívocamente Expresada Y el consecuente Derecho a expresar Pacífica Pero decidida Y firmemente La legítima protesta En consecuencia Y en los términos clásicos De la no violencia Activa Aparece en el horizonte El deber moral De apoyar Y sostener Las justas iniciativas Para encarar La arbitrariedad Y desafueros Con la desobediencia Y o resistencia Cívicas De raigambre ética E incluso Religiosa Según el espíritu De las bienaventuranzas Responder al mal Con el bien Y ser artífices De paz En la esperanza De que la verdad Nos hará libres Está hasta bien escrito Hasta la forma Lógicamente Pero esto Yo me temo Que hay una premisa Que a veces Yo creo que se nos olvida Y con esto Le regalamos tiempo También al tirano Esto no va De unas elecciones Siquiera Aunque el 100% De los venezolanos Hubiesen votado a Maduro Es un gobernante Ilegítimo Es un tirano Es un dictador No tiene que seguir En el poder Hay que sacarle del poder Hay que desear Que esté fuera del poder Me tengo que sacarle Esto no va Ya de legitimidad Está muy bien Que otros países Le reconozcan A González Como presidente Como presidente electo Está bien Que la Unión Europea Estaría bien Que diese el paso Está bien Que Estados Unidos La haya reconocido Pero me temo Que esto ya no va De autoridad Va de potestas Va de pura fuerza Y el último paso No puede ser pacífico No puede ser Ni democrático Como han sido Las urnas Porque no sirve Ni va del reconocimiento exterior De un gobierno Que no lo es en ejercicio El último paso Lo tendrán que dar Los venezolanos Y va de sacar Por la fuerza del poder A Nicolás Maduro Algo que es muy difícil Obviamente Y que ¿Cómo puede El pueblo desarmado Echar a los que tienen Las pistolas? Claro Si esa es la cuestión Porque podemos reconocerle De todas partes Pero si ese paso No se da Aunque parece Que está muy nervioso Parece que está deteniendo A Man Salva Pero la fuerza Esto va de poder No va de legitimidad democrática Va de poder Y Maduro no entiende Otra cosa que de poder No entiende de nada Seguramente de poder Entienda poco Pero es lo único Que vive día a día Es el camino O sea Y es muy difícil Y decir Esto lleva un poco A la melancolía Pero las dos opciones Son las que hay O vamos a A una salida violenta De Maduro del poder A una huida A Cuba Que veo improbable O Venezuela Se convierte en un país Como Cuba Con un régimen Absolutamente totalitario Que ya no va a fingir Ni siquiera elecciones Que va a reprimir Aún más Si cabe A la oposición Que es decir A la mayoría de la población Y que va a aislarse Del resto del mundo Más de lo que está Porque no está tan aislado Como está Cuba Ni muchísimo menos Entonces Ante eso Y con el programa que viene Que estamos en verano En el hemisferio norte Que hay elecciones En Estados Unidos De aquí a cuatro meses Es fácil que el foco Se vaya quitando Y por eso no podemos Quitarlo de Venezuela La única opción Es sacar a Maduro Del poder Es difícil Es muy difícil ¿Cómo pueden ayudar Países Otros países? Pues por un lado La parte de legitimación Y por otro Pues apoyando Como se pueda Sobre el terreno A los venezolanos Hay un problema Hay otro Hay una madre del cordero Y es La de gente Que está La de gente Que se ha aprovechado De la miseria De los venezolanos Que ha hecho caja Con la sangre De venezolanos Imaginaos La de políticos Empresarios Etcétera Que hay Fuera de Venezuela Así es la capital mundial De eso Que no está Interesada En que esta gente Caiga Porque imaginaos Dónde pueden acabar Que esta es otra Que esta es otra Los mismos que piden Que no haya leyes De punto final Y que no haya Que aquí no ha pasado nada Ni olvido Ni perdón Y tal Con estas sí En estos casos sí Bueno No hay cárceles En Venezuela Para meter en la cárcel A tanto Miserable Venezolano Y no venezolano Que ha hecho Tantos Tantas fechorías En Venezuela Y que es Cómplice De tantos crímenes Eso influye también Aquí Este tipo de decisiones Que no caiga este Que entonces caemos nosotros Un montón Un montón de gente Que ha hecho Muchísimos negocios turbios Ahí Que ha hecho asesoría Hay mucha gente Que tiene muchísimo Que perder Si en Venezuela Se vuelve Se recupera la libertad Maduro La diferencia Con Chávez Chávez era un tipo Con carisma Él Él era un tipo Carismático Maduro Que vuelvo a decir Que es que Maduro No es nadie Allí No es nada Tú tienes que Descabalgar al régimen Y Cuando se cometió El error De no derrocar A Chávez En aquella Intentada En la que al final Acabó Comitiendo Es en grotesca Ahí me han dicho Amigos En ese momento Chávez se convirtió En un auténtico Paranoico No se fió De absolutamente Nadie Laminó A las Fuerzas Armadas Y Creó una nueva Élite Y era todo Ampa Ampa Y tíos Más tontos Que él Maduro Ahora es más difícil Que Maduro Encuentra Sería más tonta Ahora No Pero quiere decir Que lo que sucede Es que antes tenías Ciertos Pilares Donde apoyarte Es que ahora no Es que este Los arrasó Es que llevan mucho tiempo Que se nos ha olvidado Es que es desde el año 98 Que llevan Destruyendo Venezuela Es un cuarto de siglo Es que es muchísimo tiempo Y por desgracia Fijaos Mi querido Carlos Alberto Montaner Lo he contado alguna vez En el año 98 Cuando Cuando gana Chávez Le dicen Unos amigos suyos Venezolanos Oye Carlos Alberto ¿Cómo hacemos? Y él dijo Solté una butat Como para Bueno Para mitigar la tragedia Y dice Bueno No os preocupéis Que los 20 primeros años Son los peores Luego ya te vas acostumbrado En Venezuela Los 20 primeros años No han sido los peores Han sido infinitamente peores Después O sea Hay gente que dice Bueno Viene una dictadura Lo pasas muy mal al principio Y luego ya te acomodas No Aquí no ha sido así Es que Venezuela Ahora Cada día que pasa Es peor Madre mía Hay una cosa Que a mí me llama la atención Ya he señalado Que hay varias Aunque Ya hemos visto esto Tres veces Esto de que se convocan Elecciones en Venezuela Gana la oposición Y luego el régimen Pues continúa igual Pero esta vez Hay algunas diferencias Una diferencia Es por ejemplo Que la oposición Esta vez Ha estado lista Y ha logrado Impedir Que Maduro Cometiera el fraude electoral Publicando todas las actas Electorales Guardándolas Guardándolas Una segunda diferencia Que por primera vez El propio Las propias bases chavistas Han apoyado a la oposición En los barrios populares En los barrios populares De Caracas Ha ganado la oposición La gente está derribando Estatuas de Chávez Es decir Ya hay un hartazgo Generalizado En todos los segmentos Sociales Mientras que antes La contestación Era un poco más De gente más acomodada Y luego La tercera diferencia Que me llama la atención Es Que Maduro A pesar de que está Con la represión No se ha atrevido A hacer Lo que hizo anteriormente A Leopoldo López Le arrestaron En mitad de una manifestación Y le metieron preso A María Corina Machado No se han atrevido A arrestarla Lo cual indica Pues una inseguridad Por parte del régimen Hay una cosa Muy interesante Y es Cuando yo he dicho Que en Venezuela No fueron las cosas A peor O sea mejor Después de 20 años Fueron a peor Me refiero A los periodos De hiperinflación Etcétera Que provocaran El gran éxodo Como hace 10 años Y tal Paradójicamente Don Luis A Maduro Le puede Tirar Que 7 millones De venezolanos Después Y Una hiperinflación Que ni en Zimbabue La La El récord De la hiperinflación En los tiempos modernos Lo tenía Zimbabue Zimbabue De Mugabe Yo creo que En Venezuela Han dejado No sé Si se dejó Ya de medir Porque era Absurdo Ahora En los últimos Dos años El régimen Empezaba a presumir De que se vivía Bien en Venezuela Y sacaban imágenes Que sus Terminales Mediátricas Aprovechó Y difundían De gente De clase alta En Caracas En Viviendo la vida loca Y dándose La gran vida Y yo recuerdo Es que recuerdo Hacían como Grandes alardes De orterismo Y entonces En 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 un ático Creo que era un restaurante Que estaba en un ático En un ático Dentro del ático Había un hammer Que era una especie De terraza Donde Dentro Tenían como Un reservado Un hammer Habían metido Una limusina Hammer Y bueno En fin Una cosa así Super kitsch Y lo hacían Precisamente para decir Lo veis como ya No estamos tan mal Vale Pues te estás comiendo Ahora Lo de las expectativas No satisfechas Están viendo Los que te han aguantado Todo eso Que los tuyos Encima Se están chuleando Ahora Sin tener que salir Siquiera del país De que se puede vivir bien Pues toma Pues toma Porque hay veces Que los pueblos Se levantan De hecho yo creo que es general Se levantan Cuando pueden respirar Un poco Cuando no les da Ni para respirar No se pueden levantar Cuando asesinaron Al Despreciable Gaddafi No era el peor momento De Libia Pero que has generado Unas expectativas Donde ya se te consiente cero Y la gente tiene memoria Gaddafi Era un criminal Tan despreciable Que las cosas que hacía Te cuesta creerlas Vale Pues la gente tiene memoria Sobre todo si viven a tu lado Y si te encuentran Por la calle En una circunstancia Poco propicia para ti Lo vas a pasar muy mal En Venezuela va a pasar ahora Esto por eso está Habéis visto a Maduro La cara Hubo un día que decías Se va a caer aquí Redondo Se ha hecho un Michael Jackson Estaba blanco Estaba blanco Porque él mismo no sabe Si le van a dejar caer los suyos Aquí va a haber negociaciones De todo tipo Y como dice Antonio Es que vienen las elecciones De Estados Unidos Lo mismo Y Estados Unidos Es un mundo aparte Hay gente con agenda Que es Kamala Harris Y Donald Trump Más pública Que la de los demás Y luego está La Dea Luego está El FBI Luego está la CIA Que tienen las suyas Y estos negocian cosas Son agendas Esas Con gente Y por un lado Estado Mario Noya Que ejerce su derecho A la libertad de expresión Y por otro Estado Antonio Muloni Que es mucho más Más tímido Y entonces Soy la oposición Soy la oposición Hago lo que puedo Con Mario Bueno Eh Toquemos un Brevemente el tema Porque se nos acaba El tiempo De Pedro Sánchez Y sus intentos De amedrentar Al juez Peinado Pedro Sánchez Yo creo que quería Encarar las vacaciones Pues Con una cierta Tranquilidad Y parece que no Ha podido ¿Recuerdan ustedes Que Pedro Sánchez Prometió No sé qué ley Para controlar A los medios Para julio ¿Qué ha pasado Con esa ley? Ha estado muy ocupado Con los problemas Judiciales De su esposa Ocupado Y preocupado No porque Cuando le tocó Defenderla Prefirió callarse Así que no estará Tan preocupado O se ve que Si hubiese hablado Hubiese sido peor Para ella Pero sí Está retrasando Lo de la ley De los medios Aún así Está amedrentando A los medios Amedrentando a periodistas Amedrentando a jueces Que a lo mejor Es la estrategia ¿No? No sacó la ley Porque con la ley Ya hay un marco Pero si la ley Amenazando con la ley Asusto Amedrento El otro día Un periodista Radicalmente del régimen Que ha sido Que ha salido De la agencia F De repente Se atrevió a hacerle Una pregunta medianamente Comprometida a Sánchez Y todo Y le miraba mal Mientras hacía la pregunta Los demás periodistas Muchos de los que estaban En la sala Bueno pues ese es el ambiente En el que estamos Que un periodista En teoría Que su trabajo es Preguntar al poder Y dar respuestas a la sociedad Se cauce Simplemente Mira mal Cuando otro Con una larga trayectoria Se le ocurre hacer una pregunta Al gobernante Al tiranillo Que tenemos aquí Al pequeño Maduro Al Maduro en potencia Que tenemos aquí Fue Fernando Garea Pero que también dije Fija He desconectado un montón En vacaciones Bueno en vacaciones En estos Seis días Y Pero digo Voy a ver Que ha dicho Porque me lo estaban Convirtiendo ya En héroe Y digo Madre mía Está en Kiev En los primeros momentos De la invasión O algo Y digo Si estamos considerando Esto ya heroico Tenemos un problemazo Para él sí Y va Pedro Sánchez No sé si visteis Que dice Bueno Voy a responder esas preguntas Siempre respondo Y dice Alguna de ellas Valorativa Perdóname Que lo estaba Le estaba Estaba diciendo Oye Que aberración Es que un periodista Haga una pregunta Valorativa Así estamos Y como Y como dice Antonio Que ahora He conseguido Dejarme hablar Como dice Es Lo desolador Es el panorama Que tenemos En los medios Decís vosotros Dice don Luis Oye Que pasa con esta ley Que pedía Que anunciaba Pedro Sánchez Y que pedía La izquierda Mediática En los medios De izquierda Han pedido Que se Que se Amordace A la prensa Es que los medios De izquierda Han pedido eso Ellos Ojalá les pase Mirad lo que os digo Ojalá Les pase Ojalá Cierren Ojalá Les pongan En la mira Estos a los que están Definiendo Ojalá Y Ojalá Yo no diga Ay os lo dije Cuando digan Ay tengo un problema Con el poder Como iba a imaginar Yo Como ibas a imaginar Tu Mira pues Si algo malo Tiene que pasar En los medios Que os pase a vosotros Yo esto siempre Se lo recomiendo A todo el mundo Alguien tiene que ser Objeto de una denuncia Falsa de una Feminista Etcétera Por favor Lo pido Que sea uno De los que lo ha defendido Pues con los medios Exactamente igual Ojalá os pase Lo que pasa Que para que les ocurra A los medios Tiene que pasarles Antes a A los medios Afines al poder A todos los que no son Afines al poder Exacto